¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a esto que es AZ Games. Estoy con Nico jugando GTA. Nico, ¿estás ahí? ¿Cómo andan chicos? Estoy, estoy, estoy. Me estaba siguiendo la policía así que estoy tratando de huir. Sí, a mí también. Y bueno, no sé cuáles son los planes que tenemos para hoy. Eh, hoy podríamos, eh, tengo ganas de jugar al tenis. Dale, con lluvia. A ver, pará. Porque a veces la raqueta aparece, a veces no. Por ejemplo, ahora no. Sí, sí, aparece. Yo hace un ratito la vi en el mapa. Eh, yo ahora exactamente no la veo. A ver. Ah, acá, acá. Acá veo una. Cerca de mi casa hay una. Ahí voy para allá. Dale, yo voy a una que hay por ahí. ¿Vos estás, pará, vos estás acá o no? Sí, seguime. Eh, dale. ¿Ya marcaste una? Sí, yo marqué una. Bueno, vamos a jugar un rato al tenis y con lluvia. ¿Se podrá con lluvia? Sí, calculo que sí. Y bueno, vamos, a ver. Yo te sigo. Algo va a pasar. Dale, dale, vos seguime. Estamos a un kilómetro treinta, así que vamos bien. Les comentamos que antes de empezar a... Va, intentamos grabar unas misiones y seguimos en jetados como en el peso. Nada, nada, nada. Las cosas que nos pasó... Hicimos dos veces la misma misión y primero le explotó a Gonz a la avión. Solo, de la nada, de la nada. De la nada, de la nada. O sea, lo quise despegar y pum, listo, explotó. Chao. Nada, desastre. Hicimos a los dos arriba el avión, cosa de que... Moríamos si o si los dos. Va, igual explotaba el avión y ya no tenía sentido. ¿A qué cancha vas vos, Nico? Ahí está, de acá, a la izquierda. ¿Ves la raqueta de tenis? Ah, acá. Pará, ¿dónde te metiste acá? El tema... Pará. No, por acá no se puede subir. Uh. Creo que se sube por la calle, a ver. Y nos tenemos que bajar, si no. Sí, sí, sí. Sí, de acá, de acá se sube. Ahí está la subida. Bueno, ahora, amigo. Venimos a jugar en por ladrillo con lluvia. No, esto es... Uh, mirá lo que es esto. Acá está. Hay que apretar E. Dale. A ver qué sale... A ver qué sale de acá. Olvidate. Bueno, no jugué nunca al tenis acá. No, yo tampoco. No sé cómo... Ah, ¿te metés o cómo es esto? Soy el anfitrión, yo. No, yo también. Ah, pará. Como los tontos. Pará. Ahí está, ahí está. Confirmo ajustes y te invito a vos. Mis amigos, elegir amigos. Nico. Ahí está, ahí te invité. Ahí está. Bueno, ahí está, ahora sí. Nada, que como los tontos, los dos anfitriones y no jugábamos nunca. Ahí está. Duración del partido, un set. Sí, ya jugamos un set. Bueno, jugar. A cinco sets jugaban hasta la... Cuatro horas de gameplay. Cuatro horas de gameplay jugando al tenis. Aburridísimo. Bueno. Bueno, vamos a ver qué onda. A ver. Listo para jugar. Jugador, jugador. Pará. Tuvo lanzar beso. Ah, la apuesta. No, no voy a apostar nada. Nada, estamos refundidos. ¿Te pusiste listo? Eh, sí. No, donde dice pendiente. Apretá abajo, del todo donde dice el listo para jugar. Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver qué sale. No sé ni cómo se juega. No, no, no. Se pondrá ropa... Uh, mirá. Uh, tengo unos movimientos más extraños. Pará, pará. No, pará, pará. No saques, no saques, pará. Uy, pará. Que se aparté. Uy. Uy. Pará que quería... ¡Esa! ¡Uh! ¡Guapa! ¡Guapa! Me gusta, me gusta. ¡Uy! Muy buena. ¡Oledate! Pará que quería ver abajo a la derecha los golpes. A ver. Pará. Dame un segundo. Abajo a la derecha. A mí no me marca nada. Ah, me marcaba recién. Bueno, ahora yo no me marca. Ahí me marca, ahí me marca. Ah, de, eh... Cortado con la barra. Uh. Eh... Liftado... Ah, ahí está, ahí está. Ya entendí. Bueno, voy. Toma, sacate esta. Dale. ¡Epa! ¡Ajá! Uh, tengo un revés. Tengo un revés a uno, mano. ¡Upa! ¡Esa! ¡Epa! Somos medio como... Somos medio raros. Medio como en la vida real jugamos igual, eh. Sí, sí. Los golpes somos medio raros. Con la vida real, dale. Bueno, va. Sacás vos. A ver, meteme un saquecito. Toma. Ahí, mirá. Al manco. ¡Upa! ¡Uy! ¡Esa! Es del mismo revés. El mismo revés. El mismo revés que en la vida real. Bueno, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, Diego, ¿se podrá meter un nace en esto? A ver. Ahí va. Yo te voy a hacer una de... Va, eh. De Guillermo Collier. Ah, pero dice cortado y no... Uh, qué onda. Dice cortado y no lo hace cortado. Eh, esa había sido fuera. Jue. ¡Paa! Había sido fuera. ¡A lo Roger! Mirá. ¡Uah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alto revés! Sí, le quiero pegar cortado y no lo hace cortado. A ver qué onda. Está parejo esto. Le pego cortado, el liftado, todo el mismo golpe. Voy. Dale. Mirá, el mango. Todo el mismo golpe hace. ¡Sí! Dice cortado, el liftado, se hace todo el mismo golpe. Y bueno, es GTA demasiado que tiene para jugar al Techni. Punto de juego. Hay para jugar golf también. Sí, hay golf. Otro día jugamos golf. Bueno, va. Ahí va. Guarda con esta evolución. El super saqué. Guarda. Super Saiyajin. Mirá. ¡Upa! No, no, mirá, mirá. Estoy terrible, estoy terrible. Pero ni una golea. ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oledate! Ah, estamos jugando un nivel. Tremendo nivel, ¿eh? No, no. No estamos vestidos para la ocasión, pero bueno. No, no, no. Campera de cuero. Va. Bueno, vos tenés remera. Yo como campera de cuero jugando. Está fresqui, fresqui. ¡Opa! ¡Uy, le pefié! Sí, sí. Nico, Azeta, Goat y ventaja. Vamos. Bueno. Igual que en la vida rara. Estoy pechando. Va. A ver. Va, ¿eh? Si puedo hacer algo. Dale. ¡Fuah! Alto saque. ¡Uh! ¿Qué hizo? ¡Eh! Ni le pegó. ¿Se asustó? Ah, no hizo nada. Bueno. A la velocidad. Apreté la barra y no me hizo nada. Bueno, va. Va. Ahí va. Ah, y hace el golpe cortado, por lo menos. ¡Epa! ¡Epa! Le pegué una pique. No. ¿Sabés qué habría que probar? Mamarse y jugar al tenis. ¡Uh! No sé cualquier cosa. No debe ver ni el cuadrado de saque. Va. ¡Ah, le pefié! Esa... Bueno, igual, ¿eh? Bueno, a la velocidad que vamos con este game, jugamos un game solo, me parece, y salimos. Sí. No, no, saco un game solo y terminamos, dale. Va. Después hago un game de saque y hacemos otra cosa. ¡Opa! ¡Hala! ¡Uy! ¡Opa! Uy, no me esperé la devolución. ¡Ableví el saque! Sí, aproveché la fuerza del saque y la devolví. Bueno, va. Voy a meter un nace. Dale. Va. Ahora con esta devolución, ¿eh? Ahí va. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso! Arriba una mano. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, terrible! ¡Game! 1-0. Bueno, saco yo. Saco yo y así. Ah, cambio de lado, mirá. Cambio de lado. No hay volvó y no hay nada acá. Eh, noco. Ahí saco. No hay gente. A ver qué onda. Uy, acá cómo se la devolvó. ¿Cómo se la saque acá? Y clic. Clic izquierdo y clic a cuando para la potencia y listo. A ver qué onda. Clic izquierdo, ahí, y clic a para cuando te dan la potencia. Ah, olvidate. ¡Uepa! Tendrías que haber visto lo que hizo. Me venía para la derecha y se corrió para la izquierda la pelota. Re lagueado. Re lagueado la pelota. No, no. Olvídate. Me venía para la izquierda y se me fue para la derecha. Cualquiera. Eso. Es genial. Es como la cancha donde jugamos nosotros, Nico. De este lado se ve más que del otro. Sí, más o menos. Uy. Opa. Lo que sí no se va nunca. Toda la línea de las pelotas. Sí, sí. Nada, el punto. El punto del año. Iba a buscar. No, qué buena. Qué pasín. Ya te he cansado. Punto perdido. Ah, claro. Porque vos tenés por ahí por la resistencia. Sí, te va. Poca resistencia. Bueno, guarda con este saque. Voy a meter una super devolución. Un poquito abierto saqué. Va de vuelta. Le voy a dar un poquito de scroll. Vale, dale saque. Scrolling. Un poquito de summertime. Voy. Ahí va. Uh. Eso. Uy, llegó. Eso. Uy, qué pasó. Ah, no. Se quedó parado. No, porque apreté la E y con la E salís. Y casi salgo. Se me puso la pantalla negra. Dale, no. Bueno, guarda con este. Va. ¿Qué haces? Bueno, uno igual les quedamos. Mucho igual. Con la E salís, creo. O con escape. No sé cómo es. Ah, hacemos el último. Hacemos el último a ver quién gana. Dale, dale. Bueno, va. Punto de partido. Vale, se acabó. Ahora, alegría. Eso. Apa. ¿Qué va? Apa. Uy, otra vez apreté la E. Ay, Dios. Tienes un problema con la E. Ay, Dios. Bueno, va. ¿Pero tú saqué? Ninguno pudo mantener su servicio. Somos igual que la guerra. Si girás el mouse, le das dirección. Ah, mirá. O sea, girás para la derecha o para la izquierda, le das dirección. Claro, sí, sí. Es genial cuando le pega cortado ahí, el efecto que hace. Sí, sí. Uy. Uy. Oh, me pegó en la red. Reparejo está esto. Fíjate, a seguir para sacar y mueves el mouse para la izquierda o la derecha y le das dirección. Ah, dale. Pero manteniendo el click, le doy la dirección. No, no, no. Ah, normal. Sí, sí. Ah, mirá. Sí, si no iba siempre al medio el saque. Claro, con razón. Ah, ahora, ¿sabés qué? Vea, Claude, nace. Olídate. Uh. Uy, no llegué. Ah, rígate. 15 a 30. Gracias. A ver, ahora. Te doy la chance que me hagas un ace. Bueno, va. Sacame la T, dale. Yo me lobro. A la T, dale. Uh, buenísimo. Casi, casi, casi. Alto saque había metido. Bueno, va, da vuelta. Dale. Ahí va. Ahí va. Uh. Upa. Uy, qué cortito. Uy. Ah, le pegó al aire. No sé por qué le pegó al aire. 30 iguales. Mentira que estaba parejo el partido. Vale, mal. Un iguales, 30 igual. Dale. Va, un saque abierto. Dale. Va. Yo te hago una super devocación cruzada. Ah, no. Horrible. Saqué. Alón, albandeán. Uh. ¿Qué hace? ¿Qué hizo la pelota? Venía para mi izquierda y se fue para la derecha. ¿Qué hizo? ¿A vos te apareció lo mismo o no? No, yo lo pegué normal. Y me apareció. Venía para mi izquierda y se cambió para el otro lado. Nada, alejate, joder. Está viva la pelota. Uh, mirá que saqué meto. Uh. Uy, bolet. Cortadito. Eso. ¡Ah! No llegué. 30 iguales. ¡Re parejo! Ah, qué partido parejo. Bueno, estamos hasta la... Una hora y media. Una hora y media de gameplay. De tenis. Dale, dale. Va. 40 iguales, vamos. Guarda con esta, ¿eh? Voy. Esto puede ser importante. ¡Upa! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ah! Terrible saqué. No, cuando me sacás fuerte, tengo una ventaja yo. Claro, es verdad. Debe sacarme chancho despacio. Sí, mal. Para no dar la aceleración. Bueno, va. Claro. Me borro con esta devolución. ¡Uy! Ahí va. Ahí va. ¡Zo! ¡Uy! No me lo paraba ahí. ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! Nada, 40 iguales, no estamos mal partidos. Vamos. 10 años. Bueno, voy a hacer un buen saque. Dale, dale. Va. Dale. Dale. ¡Ah! Me faltó. ¡No! Vale, cargué la barra. Eso. ¿Por ahí le pegué arriba a una mano? ¡Qué hace! ¡No! Bueno, me la voy a jugar con los dos saques. Dale, dale. Cosa de ganar o perder. Porque ya... Si no, vamos a estar hasta mañana. Vamos ahí. ¡Uy! ¡Ay, no! Es buena. ¡Ah! Llega, va. ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Juego? ¡Ah! ¿La tiré afuera yo? ¡Ay, mirá! Bueno, ahora sí salimos. 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 Pará, ¿qué se sale? ¿Con la E o con qué se sale? Con la E, sí. Sí, con la E. Bueno, ahora vamos a hacer como... Que no sé cuánto llevaremos, Nico, de gameplay. Y creo que unos 15 minutos, más o menos. ¿Querés que hagamos para cerrar un intento más a tirarnos a la pileta? Dale, dale. Desde lo alto. Vamos al avión. Al helicóptero, vamos. Buscamos un helicóptero y... ¿Cómo es? Sí, buscamos el del yate. O ¿cuál buscamos? Sí, el del yate. Hay que ver si hay yate. Claro, es verdad. Si no, para asegurarnos vamos directo al aeropuerto. Dale, 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 dale. Vemos, vemos. Yo te sigo. Ahora cuando aparecemos nos fijamos. Dale, dale. Bueno, el objetivo va a ser caer en la pileta. Sí, obviamente. Difícil, pero... Sí. Vamos a ver si sale. Obviamente. En algún momento nos va a salir. Obviamente. Bueno, y la otra es que vayan poniendo en comentarios siempre lo que quieren que juguemos y... Que hagamos un personaje o algo por el estilo. Sí, nos habían pedido turros que ya en algún momento lo vamos a hacer. Jugar en primera persona. Te tenés que unir, Nico. Me parece. Sí, me está cargando todavía. Pero cuando te cargue te tenés que unir de vuelta, creo. O no sé si... Fijate si te une a mi partida después. A ver si estoy con vos. Pará, ya te digo. No, creo que no te veo. A ver. A ver. Pará. No, no te veo. No, no. Para que me une. Unite mientras yo voy... Dale. No, sé nada de cosa. Buscá el helicóptero. Y te busco en el helicóptero. Y claro, exactamente. No te me vayas. No te me vayas. Perfecto. Bueno, me voy hasta el aeropuerto. Este es el auto. Dale, dale. Yo te espero. Por acá. Perfecto. Bueno, chicos. Vamos al aeropuerto. Y para terminar vamos a hacer eso. A ver si de una vez por todas podemos caer en la pileta. Vamos por la revancha. Por lo menos cerca. Por la revancha de la revancha de la revancha. Sí, sí, sí. La ultra revancha. Encima, venimos tan meados con todo que me parece que... No, una mufa. Una mufa, pero marca cañón la mufa que tenemos. Pero yo el otro... Hoy me puse a jugar FIFA. ¿Viste? Fuera de cámara. Me puse a jugar online. Nada, me reía solo de las cosas que me pasaban. Solo me reía, ¿eh? ¿Viste esos partidos? Uy, esos partidos que vos llegás, no sé, 15 veces y el otro te llega una. Y te hace un gol. ¿Y te hace un gol? Bueno, así me pasó... No, no, pero así me pasó 5 partidos seguidos. No, no te puedo creer. Yo tenía una calentura... No, no, te querés matar cuando te pases. Vos me decís un partido bueno. Es lo peor. Pero 5 partidos... No, ha sido un partido parejo, pero no, no, imposible. Bueno, vamos para el aeropuerto, yo estoy llegando. Espero que haya helicóptero. Calculo que sí. Esperemos. Helicóptero o avión, si no, no sé. Eh, cualquier cosa. Sí, algo tiene que haber. Aunque haya, vale. Confiemos. Dale. Eh, creo que acá está la subidita. Sí, acá está la rampa. Uh, encontré una ropa de turro. Uh, olidate. Para el próximo... Ah, ya fue, ya fue. ¿Te la ponés? Sí, me la compré, ya fue. Olidate. Como para adelantar. Acá hay helicóptero, ahí voy para allá. Dale, dale. Mirá, mirá, yo con helicóptero, yo soy un payaso. Bueno, voy. ¿A dónde estás? Pará. Ah, pará, no sé dónde estás vos. Eh... Y yo estoy acá en la tinta de ropa. Ah, acá te veo, te veo. Esperame ahí, no te muevas de ahí. Dale. Dale, dale. No te muevas de ahí que voy para allá. Y te busco. Dale, dale. Ahí está, ahí veo que venís. Eh, amigo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? No, yo todavía estoy... ¿Dónde estás, amigo? Estoy con vestimenta decente, así que... No, me puse zapatillas adidas, jean de los ganchos, y busito y gorrita. Oh, olvidate. Me falta un piercing nomás. Eh, amigo, dámelo ahora, amigo. Eh... A ver. ¿Vos me estás viendo allá en el mapa, sí? Eh... ¿Sí? No sé muy bien exactamente de dónde estás. Seguí derecho. Te marqué, pero... Me vine a buscar uno. Me vine a buscar uno. Voy a sacar el arma, por si las dudas. Uh, que me van a bajar a mí en helicóptero, lo que nos faltaba también. Mirá, voy a parar... Voy a parar acá lejos. Uh, acá viene uno, pará. Sí, sí, voy a parar lejos y venite vos. Dale. A ver si puedo aterrizar. No, me mató. ¿Sí? Me mató uno. Sí, sí. Bueno, no importa, yo voy a aterrizar. Apaché uno acá y me mató. Uh, acá hay otro, me van a bajar. ¿Vos sabés que me van a bajar? Voy a aparecer. Sí, sí, sí. Fijate dónde aparecés. Eh... Y acá cerca aparecí. Venite. Eh, te voy. Sí, voy a intentar bajar. Dale. Yo le dije, le dije, eh, amigo, dámelo ahora y me tiró. Me tiró un tiro. Ay, me maté, me maté, me maté, me maté, me maté, me maté. Ay, me maté, me maté, me maté, me maté. Uh, me estoy tirando. Si estás... No, me mataron. ¿Sí? Ah, no. No, no se puede jugar en esta jala. No estás, ¿no? No, estás lleno. Estás lleno. Me mataron de vuelta. Uh, acá tengo uno cerca, me va a bajar. Me tengo que ir. Está complicado. Andate para la playa, si podés. Sí. Sí, me intento agarrar un auto. Cuando te recuperes. Si no te bajan. Dale. Venite para la playa. Me agarré un auto y ahí voy. Nah, ¿y cómo me quedó el helicóptero? Ahí voy. Voy para allá. Bueno, te espero. No, está humeando el helicóptero. Uh, encima dos estrellas de policía. Ah, yo no pego una. Nah, no te digo que venimos con una jeta. No, venimos para los gameplays, chicos. Venimos más vita. Venimos mal, ¿eh? A ver, acá estoy. Ahí está, joya. Subite rápido y nos vamos. Dile. Dale. Eh, ameo, mirá. ¿Así me ve? Eh, ameo. Ameo, ameo. Subite, dale. Eh, ameo. Ahí va. Ahora sí. Ventele que son pasteles. Bueno, vamos a buscar una pileta. Dale. Estaba los milcos, no me importan. Fijate cómo humea el coso. No, no, falta mucho. No, guarda que no explote. Eh, mirá, no falta mucho. No falta mucho para que... Bueno, a ver, una piletita vamos a buscar. Dale. Que por acá tiene que haber alguna. Ah, encima, en el mapa donde estamos, creo que hay dos nomás. Y esos dos no mataron. Podés creer. Toda la mala suerte. Estoy viendo que hay dos blanquitos ahí. A ver, si ves una pileta, avísame. Eh, dale. A ver, hay una cancha de tenis. Eh, por acá no veo. Ahí tenemos el lago del parque de cosos, pero es muy grande. Sí, no, yo quiero pileta. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. Sí, sí. Acá, 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 acá. Bueno, vamos para arriba y nos tiramos. Dale. No. A ver qué sale. No funca más el helicóptero este. No, no, no. No sé si nos flotan en algún momento. Alto, 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 alto. Nos vamos. Dale, dale. Y bueno, como caigamos acá, cerramos el gameplay acá. Porque ya... No, no, si cambie la pileta, ya está. La hay caso para el video, si cambie la pileta. Voy más, voy más, voy más arriba. Dale, dale, dale. Cuando ya... No, encima es re difícil calcularle. Cuando ya te digo, nos tiramos. Dale. Y bueno, vamos, ¿o no? Dale. Uno, dos, tres, vamos. Vamos. ¡Eh, amigo! Ahí estamos los dos. Uh, ¿dónde está, dónde está, dónde está, dónde está la pileta? Ay, no la veo. Uy, no, está re lejos. Allá. De abajo, hay un montón. Llego, 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 llego. Creo que voy bien. No, vamos para allá. Vamos para allá. No, estoy lejísimo. Caigo, caigo, caigo. No, estoy lejísimo. Caigo, sí, sí, no, no, sí, sí. No, no te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. En medio de la calle caí yo. Lejísimo. No, después mirá el gameplay, mirá dónde caí. No, no, estoy mirado. ¿Aló la pileta? Estoy mirado. Pipa, pipa. Bueno, vamos cerrando acá. No grabo más por hoy, ya está. Lo nuestro no es, lo juego. Ah, vamos a hacer un canal que se llame Cinco Palpes. Sí. Mal, mal, un canal externo. Sí, tiene que ser. Bueno, chicos, nos despedimos acá. Espero que les haya gustado. Jugamos tenis. Pongan en los comentarios qué quieren que hagamos en el próximo gameplay. Así que nos despedimos. Nico, despedite si querés. Nos vemos, chicos. Chau, chicos. Yo revisito, chau. Chau. Uh, uh. Uy, a mí se me dio vuelta el auto. Uh, acá hay una rampa que no la había visto. ¡No te puedo creer! ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Exploté? No, no te puedo creer, ¿en serio? ¡Sí! ¿Qué? ¿No pudiste aterrizar? Pero aterrizé normal, eh. No sé por qué explotó. Porque aterrizé re despacito y con las roditas. ¡Ya que va pesado, hermano! Voy a salir para acá para la izquierda. Ahí va. ¿Vas a llegar a vuelo? ¡Eh! ¡Nada, nada! Estamos como en P6. ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, no lo puedo creer! ¡Nada, no! ¡Nada, imposible! ¡Nada, ya fue! ¡Hagamos otra misión! ¡O la dejamos para los... ¡Nada, vamos a hacer modo libre! ¡Modo libre vamos a hacer!